Esta pie de esquina que va a ser el tricolor por el sector izquierdo. Ahí va a venir el centro, viene el centro, la pelota se cierra, cabezazo, gol Corujo, gol de Nacional. Guzmán Corujo apareció en el segundo parante, contra el costado derecho del área, descuidado. El envío llegó desde la zurda y Corujo metió el testazo que sacudió la red de Lentinelli temprano, muy temprano, en cuatro minutos y medio. Si de actitud se trataba, Nacional entra enchufadísimo y Corujo mete el primero, está en 1 a 0. Hermoso cabezazo de Corujo, muy potente. En el segundo palo, llama poderosamente la atención la libertad que tuvo Liverpool para dejar a uno de los referentes nacionales en el segundo palo. No había una marca específica, muchos ahí como, bueno, posicionados, pero sin referencia sobre Corujo, que solo colocó el cuerpo en el segundo palo, anticipó y pone el 1 a 0 en el partido. Lo que genera Vergesio, foco de atención no solamente de su marcador, sino también de un segundo, que intentó cerrarse con él. Corujo atacó a la pelota, la vino a buscar desde atrás, un gol que calma a Nacional. ¡Goyazo de Colón! Sport 8.90 ¡Goyazo de Colón! ¡Goyazo de Colón! Gracias.